Este es vuestro vestuario? Este es nuestro vestuario. Ah, mira, ya de entrada veo musiquita. ¿Qué pasa? ¿Os ponen musiquita para tipo música Gladator o sois más de bachata? ¿Qué escucháis aquí? Intentamos escuchar buena música. Los americanos un poco fijos, pero buena música. Los champús, que nos los jugamos siempre. Nos los jugamos de medio campo. El que mete, tiene que comprar, el que el último a meter es el que compra los champús. O sea, que el champú también en competición. A lo mejor está un poco desordenado, pero es un vestuario de hombres. Que habéis estado entrenando Hasta ahora ha estado aquí la gente Y somos los últimos en llegar Luego veo aquí que tenéis ¿Qué pasa? ¿Que veis el conquistador ahí o qué? Ahí vemos el conquistador Ah, pues aquí verán este reportaje tuyo ¿Sí? Sí, igual te motivas Igual te ves en la tele Y dices Dios, ese me unbro Pero me vas a llevar algún día, ¿no? Al conquistar capitán Tienes madera Tienes aquí ropa Aquí tienen ya El equipo contrario, ¿no? El equipo contrario, sí, sí Anotador, tal, no sé qué Una chuletilla Que van a saber los otros Lo que decimos Ya está, eso Dejámonos un poco Joder Ah, mira Vaya pedazo Vaya pedazo Altura de ducha, ¿no? Sí Pero ¿Y esto por qué tan bajo? O sea, la ducha así alta Tiene truco Porque si ponemos esto alto Javi Salgado no ha llegado Que es el más pequeño con un 80 El más pequeño con un 80 Entonces teníamos que colocarlo todo A nuestra medida Qué pedazo Claro, es que tenéis por encima de dos metros Estos son cubos Y dentro de esto Nos van a hacer una especie de piscina Pero mientras no haya Nos metemos aquí Lo del cubo, lo del agua fría Que os metéis en hielo para recuperar Sí, nos metemos aquí Para recuperar Nos metemos en hielo Y nos metemos aquí dentro Bueno, siempre de consuelo Ronaldo Cristiano Ronaldo Empezó con uno de estos ¿Ah, sí? Sí Lo que ha ido evolucionando A ver si evolucionamos nosotros también un poco Yo creo que a lo mejor es coger la ropa, ¿no? La ropa, vale Vale, yo soy aquí Yo soy Jonathan Tabu O Tabu, ¿cómo se dice? Sí Vale Entonces cada jugador ya Ah, mira Alex Mombrou Esta es mi taquilla Esta es la de Axel Oye, no tenías un mal día aquí, ¿eh? Podéis haber salido un poco más guapo Mombrou, por Dios Claro, es que no me avisaron ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Me dijeron, ponte serio Y era lo que me salió Esta es tu taquilla Esta es mi taquilla, la ropa Nada, bueno A ver, un pie Nada, de andas por casa ¿Qué pie calzas así por curiosidad? Un Un catorce, que es un cuarenta y siete y medio No, no, cuarenta y nueve y un tercio, tú Sí Tu calzas un cuarenta y nueve No, pero bueno, porque pone, mira ¿Qué? Americano, francés Sí, el europeo, el europeo ¿Cuál es el europeo? Un cuarenta y nueve y pico Ah, cuarenta y nueve pone Cuarenta y nueve y un tercio Más de lo que yo pensaba, ¿eh? Como, tío, esto es una barca, tú Esto es una trainera Y llevamos plantillas Sí Alex Mombrou ¿Eres coqueto? ¿Eres de los que te das cremitas metrosexual? A ver, ¿estás depilado? No, 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 no No estás muy depilado Sí Obre, realmente El que es más coqueto es Axel Entonces Muchas veces abro su taquilla Tiene nombre de desodorante ya Entonces muchas veces abro su taquilla Axel, vamos a ver, vamos a ver Axel, no te enfades, ¿eh? A ver qué tiene este aquí Ah, bueno Tampoco tiene gran cosilla, ¿no? Tiene su cremita ni idea Lo que pasa es que, claro Después de ver la suya La mía es mucho más A ver, a ver Vamos a ver qué tiene aquí Alex Mombrou Ah, bueno Ah, el desodorante El champú Bueno, pues eso Unas toallitas húmedas Es muy importante, ¿eh? Sí, eso que Cuando entrenas un poquito Y no sudas mucho Un poco de Checo, checo A casa Yo voy a cambiar A mí me han dicho Ah, sí es verdad Que tú te encargas de eso Al extranjero que viene Pinchitos en la parte vieja O sea Que se impregne de lo que es esto Es que O sea, pero eso no lo hace todo el mundo Bilbao Hombre, Bilbao Hay que enseñarle Ahí tienen que aprender Lo que es Bilbao Lo que son los pinchos Lo que es ir por la calle Lo que significa el Bilbao básquet Para la gente, ¿no? Todo lo que hemos sufrido En antaño, ¿no? A mí me han dicho que Viniste aquí Como jugador Que los tiempos buenos Es fácil Estar ahí Y los tiempos malos Fuiste un caballero Te bajaste el sueldo Renunciaste a un montón de cosas Sí Bueno, no sé Te han hablado muy bien entonces Bueno, estás tú aquí Para defendirlo Sí, hubo un momento Muy complicado Del Bilbao básquet Y a punto de desaparecer Y todo, ¿no? Sí, sí Yo creo que estábamos más desaparecidos Que en activo Yo creo que todo el mundo se involucró Entonces yo creo que al final También ha calado tanto el Bilbao básquet Por todo lo que pasó Porque nos juntó a todos El Bilbao básquet